¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Decía, ¿en qué momento salimos? ¿En qué momento salimos? Estamos mirando... ¡Ya estamos acá! ¡Ya se levantó! ¡Eso! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Despiértese! ¡Despiértese! Y por favor, hay que donar porque estamos lejos, lejos, muy lejos de llegar a la cuota. ¿Pero con quién estamos, loquito, por favor? Estamos con el gran Yayo Roca, que al que lo escucha, al que lo escucha, sea loca. Y con el gran Guajaja también, del otro lado. ¡Ya, ya, ya! Al fondo, al fondo. ¿Qué tal, Yadito? ¡Qué alegría, Giovannita! La verdad que estamos muy contentos. A los oyentes de Radio Nacional, sigan colaborando con los niños de la Clínica San Juan de Dios. Giovanna y mi querido, te estoy agradeciendo por tu presencia. Los oyentes de Radio Nacional están contentísimos con la colaboración de ustedes, la verdad. Así es, chicos, porque al final la idea es cambiar penas por alegría. O sea, eso es básicamente lo que estamos buscando hoy. Y hay que empezar a contar las formas como la gente puede apoyar, mi querido López. A ver, a ver, a ver. ¡Arranquemos! ¡Arrancamos! A ver. Tenemos varias formas, ¿ah? Usted no puede pasar piola, ¿por qué? Porque en verdad podemos aportar de distintas... Hay distintos medios para aportar, ¿no? Por ejemplo, banca por teléfono. Usted agarra su telefonito y marca el 311-9898. Ingresa su número de CREDIMAS, de su tarjetita, ¿no? Luego la clave y luego le van a dar una serie de opciones. Primero, usted va a poner la opción 2. Luego, la opción 3. Y por último, la opción 1. ¡Listo! ¿No? ¿Está claro? ¿Quedó claro? Clarísimo, ¿no? A ver, Joanita, ¿qué otra forma hay de colaborar, por favor? Oye, dame el micro, te roba micros. Bueno, también si tienes un Movistar y a mando desde tu teléfono fijo, puedes marcar el 1838 o el 1839, inmediatamente estarás aportando 5 soles. Si no, desde tu claro, mandas un SMS con la palabra Teletón al 1314 y también vas a estar apoyando con 5 soles. ¡Ah, ya lo saben! Disculpa. Nos vamos directamente al set, que hay unos amiguitos que nos quieren dar unos consejitos. Listo, nos vamos al set y con nosotros será... ¡Adiós! Gracias, Yadio, gracias, Yadio. Ya despiértate, oye. El loco está, pero... Está el... ¡Ay, loco, ya déjalo! ¿Qué estás haciendo, loco? Estás cruzándola la por... ¡Dejala, Giovanna! ¡Buena, Guajaja!